¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andamos? Feliz día, ¿cómo están todos por ahí? Saludos, los saludos a mi amigo Tejón El día de hoy, el video se va a tratar de que voy a ir a grabar el nuevo Can-Am nueva edición, nuevo diseño nuevo, totalmente rediseñado con más caballos de fuerza y mi buen amigo Corey me invitó y mi buen amigo Alex de allá de Exotic UTV Shop me invitaron a ver qué tal, cómo se comporta este nuevo Can-Am nuevecito de paquete el día de ayer en la tarde-noche le llegó a mi buen amigo Corey el Can-Am y el día de hoy se va a usar por primera vez ese Can-Am cero kilómetros, cero millas así es que va a estar bien chingón este video, síganlo viendo espero les guste, comenten, compartan suscríbanse al canal y nos estamos viendo mi gente el garage del Tejón pues llegamos mi gente aquí a Exotic UTV Shop aquí en el centro de California miren nomás qué juguetes tienen aquí bueno este es mío y este es del Corey y hacemos un paneo por acá de todos los juguetes que le han traído a arreglar aquí a modificar hacen todo tipo de modificaciones aquí con mi compa Corey vean nomás aquel qué chingón pero ya salió poquito de lo que veníamos a grabar miren nomás este Can-Am es el nuevo rediseñado completamente hay muchos comentarios acerca del diseño de este Can-Am salió con más caballos de fuerza vean nomás las la suspensión de aquí estas horquillas que fueron criticadas otros si las aceptaron bien pues he visto videos de esta máquina en acción y si la neta si haces jugarle bien chingón haz de cuenta que estabiliza el momento de que das un brinco estabiliza el volante completamente se ve súper sólido el material en las fotos se miraba como más delgadito no, 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 está está bien chingón está bien perro el diseño que le hicieron aquí al al nuevo Can-Am vemos que trae unas llantas medida R16 R16 y llanta 32 llanta 32 y miren nomás todo el espacio que le sobra aquí como cuatro dedos más o menos le sobra espacio o sea si le viene entrando la 33 todavía 33 35 yo creo que todavía le quedaría el chingazo obviamente la gente le va a empezar a hacer modificaciones a la horquilla para meterle hasta 37 ¿no? pero ya está de más o sea viene con 32 se mueve muy bien es el el peso ideal la medida que marca el fabricante ¿no? Maverick RXRS ¿cómo la ven mi gente? miren nomás por dentro este es el dos plazas ahí viene su su filtro imagino que ya con el con filtro de partículas no no lo sé no se ve y por dentro pues está totalmente rediseñado miren nomás estas palancas tipo tipo Ferrari tipo ya carro deportivo estas palanquitas de aquí me imagino que para subir y bajar cambios tenemos ya parece un carro carro del año un Mercedes Benz miren nomás la pantalla que chingón está todos los interiores completamente con diseños nuevos todos sus plásticos se siente muy chingón los materiales y vemos que la versión anterior por aquí salían las bases de los amortiguadores ahora no están están sobre el el cofre los focos las luces LED estos los faros principales miren nomás que chingones están que perros están la la el frente agresivo que tiene el Can-Am todo el tiempo ¿no? miren nomás aquí esta imagen mi gente que bonito se ve el Can-Am así nuevecito dice el Cory que no lo quiere ensuciar todavía miren nomás las barras de aquí que chingón se ven las barras vamos a hacer un acercamiento aquí ahí está esta de aquí único en este momento único en todo Valle Imperial este este Can-Am único aquí en el Valle Imperial no hay otro que haya sido vendido a un cliente ahora sí que normal porque ya todos los demás otros que se han vendido pues han sido como a tiendas empresas no sé inclusive hasta policía gobierno pero este es el único que chingón está vamos a tomar ahora la parte trasera del Can-Am miren nomás las nalgas que chingón este diseño de aquí la neta se la rifaron está bien perro el techito que le pusieron aquí con este alerón y ahí viene el dueño mi compa Cory qué onda Cory oye qué chingón está el nuevo Can-Am el nuevo diseño el techo qué chingón está guachando el alerón este que le pusieron aquí se la mamaron está chilo y lo del volante Cory esta onda tipo ya carro deportivo se supone que esta madre carnal tú ya no puedes meter cambios ahí ok es lo que dicen subir y bajar cambios tú ya vas a poner la D los cambios los vas a hacer para abajo dependiendo órale órale está chingón ese nuevo diseño te digo que ya parece como car mercedes por dentro la pantalla todo bien todo bien bien diseñado bien chingón todavía trae aquí sus etiquetas miren mi gente se va a traer las llaves para prenderlo escucharlo a ver qué tal qué tal se escucha el motorcito trae más caballos de fuerza que la versión anterior trae su winch miren nomás integrado ah no es nomás la pura el puro jadón parece que trajeron un winch pero aquí trae el hoyo para el winch chingón vamos a a prenderlo aquí la palanquita esta ya no se abre por dentro sino se abre ahora por fuera vamos a a prenderlo está bien cómodo el volante la neta ok aquí está bloqueo freno y start miren nomás pacha mi gente chingón la pantalla es táctil pantalla táctil el volante lo veo un poco más más chico más deportivo la neta se siente bien bien chingón digo que trae esta nueva onda de las de las palancas para subir y bajar velocidad no velocidad perdón cambios primera segunda tercera no sé cuántos cambios traiga vemos aquí para meterla reverso drive parking low una M y una N es neutral la M no sé overdrive y trae por acá otras opciones aquí y acá para meter más accesorios está bien 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 chingón la neta los asientos están bien cómodos mi gente está la neta que se se la rifaron mis compas de canal con este diseño nuevo muy chingón aquí es por dentro qué perro se ve la neta y tenemos a ver vamos a ahí está cerrado para abrir ya nomás jalamos esta palanca no les comenté mi gente los controles en el volante ¿eh? de las de las grandes las de las de las de las grandes de las ¡Suscríbete! 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 A pegarle una caladita aquí al... al nuevo Canam. Ya está aquí arriba de la rampa. Vamos a jalar con el bronquito. Aquí está. Listo. Vamos a ir para Plaster City. A calarlo ahí tranquilamente. Ahí viene todo el team, mira. Todos vamos a ir a pegarle una caladita. Así es que se va a poner chilo. Síganos viendo, mi gente. Está el clima a toda área. De raza, pues nos vamos a ir aquí en el bronquito. Hasta Plaster City, mi gente. Así es que síganos viendo. Vamos a ir a calar el Canam. Aquí estamos en Exotic con mi compa Cori. Y... Ahorita nos vemos, mi gente. Lo mejor. Y aprovechando, mi gente. También para... Checar esta Bronco. Vean nomás el color. Las luces que le instalaron aquí. Los faros. Los Rines Method con llanta 35. La gente se ve bien poderosa. Con su capota blanda. Aquí está la capota blanda. O sea, todo eso se le quita y queda acá. Tipo como los jeeps, ¿no? La gente está bien perra. Bien perra la Bronco. Así es que... Vámonos. ¡Copa! 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 y y y y y y y y y ahhh la carita de león nos hay que subirlo para allá dale pues dale rico no, dale usted, usted es el camino dale un poquito ¿no te hagas doble? ¿ya ahorita? si tiene lodos, surcos arena vamos llegando mi gente vamos llegando mi raza está bien perro el spot de aquí está bien chilo todo por allá allá venimos allá está el valle imperial centro california traemos un el racer y el nuevo canam vamos a pegarle una una caladita leve está mi compa cory este y neta que está bien está bien chilo aquí el el terreno está corriendo airecito bien a toda madre vamos a bajar el carrito déjame qué ruido patrón les 2 un un viajón dos días m El motor suena como más serenito, más power que los canames anteriores. La neta el terreno está bien vergas aquí. Está bien chingón. Pierro. Que me suba, dicen. Que me suba, dice el compa Alex. Vamos a esperar que lo bajemos aquí en planito para subirme. ¡Vámonos! Se va a poner bueno mi gente. Vamos a pegarle la primera estrenada. El primer canam. Todo ahí imperial. Ahí está, miren. Todos ahí hemos ido. Suscríbete. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo saben mi gente. estamos a sus ordenes. Y miren nomas. como llego el, el de arena, el teni, miren nomas. Pura arena, la, además de duna, que chingón la pasamos, la neta, muchas gracias a mi amido Corey por la invitación, a mi amigo Alejandro, mi tocayo de allá de de disturbing, vamos a estar en contacto con ellos tratando de hacer mas colaboraciones juntos, episodamos con chingón y muchas gracias mi gente, el garage del tejón